¿Lo hago bien? Bueno, Anabella Seiket, que es la persona con la que vamos a hablar esta tarde, es psicoterapeuta, si no me equivoco, psicoterapeuta adleriana. Ella además es conferencista porque a nivel internacional ella da conferencias por todo el mundo. Está centrada en Israel porque tienes una escuela de la psicología adleriana en el Instituto Adler de Israel y bueno, es además profesora de máster, supervisora y bueno, y sobre todo es una persona que está haciendo muchísimos cursos, formación para todos los públicos, para padres, educadores y eso está haciendo que la vida nos sea muchísimo más fácil. Yo sé que dices que la vida puede ser mala o difícil, pero yo creo que nos haces la vida más fácil a los papás con todo lo que aportas y todo lo que compartes. No sé si me he dejado algo, yo puedo decir también que eres madre de tres hijos, abuela. Abuela de una. Abuela de una. Y no sé si quieres añadir algo más que yo me haya dejado, Anabella. No, no, perfecto. Estoy re contenta de estar contigo hoy. Bueno, tienes un libro que estamos deseando que vea la luz en España. Sí, el libro todavía no está traducido al español, es en hebreo, pero tengo en mi website una serie de conferencias que más o menos cubren todos los temas del libro que trata de la evasión, de la ocurrencia de la evasión y de toda la pasividad que hoy es una parte tan grande de los jóvenes e incluso de los adolescentes y los niños. Pues, dice por aquí Anabella, excelente persona y maestra. Yo creo que recibir palabras así que uno ya puede estar satisfecho, ¿no? De eso. Me voy, me voy. No, bueno, voy a dejar el título fijado porque vamos a hablar de Anabella Seiket de la psicoterapia azleriana porque hay mucha gente que nos sigue por redes y no sabe exactamente qué es eso de la psicología de Adler, qué diferencia hay. Entonces, cuéntanos un poquito tú, Anabella, qué diferencia hay entre la psicoterapia y la psicoterapia azleriana. Sí, primero que vamos a decir qué es la psicoterapia, ¿no? Muchas veces cuando nos duele algo, digamos, físicamente, vamos a recurrir a un médico y él va a buscar la causa del dolor, de dónde eso proviene y va a dar, a veces puede curar, pero muchas más veces nos va a dar algo para que no duela. No es que realmente curan el problema, pero sí nos pueden ayudar a seguir viviendo plenamente, con funcionamiento efectivo, sin realmente solucionar el problema. Y lo que hace la psicoterapia es lo mismo, pero con lo que llamamos el dolor psicológico, el dolor mental. Cuando nos sentimos mal, cuando sentimos que nuestra vida no es como queremos, nuestras relaciones no son como queremos, hay una brecha grande entre lo que pensábamos, lo que soñábamos que nuestra vida tenía que ser y lo que es ese dolor nos lleva a buscar ayuda. Y lo que descubrió Freud hace más de casi 140 años es que las charlas, y esa es la psicoterapia, o sea, la terapia a través de la conversación, eso ayuda a aclarar los temas, la raíz de los problemas y ayuda, eso ayuda a mejorar el estado de ánimo y también a mejorar el funcionamiento para crear más la vida que nosotros queremos. Entonces la psicoterapia es la terapia de los problemas, de los síntomas, del dolor psicológico, del dolor mental, del dolor del corazón, que muchas veces no se ve, podemos... Todos los llevamos y generalmente vamos sobrellevando los problemas de la vida como podemos, a veces bien, a veces un poco menos bien, con amigos, con familia, pero a veces llegamos a un punto que decimos no puedo más o no quiero más seguir sufriendo así y entonces vamos a un profesional. Y lo que la gente, mucha gente no sabe es que cuando uno llega a un profesional de psicoterapia llega a la misma profesión, pero llega a muchísimas formas distintas de interpretar la mente, lo que es ser un ser humano, lo que es la vida. Entonces la terapia atleriana es un enfoque específico de psicoterapia, pero no solo de psicoterapia, es una teoría inmensa sobre la naturaleza humana y se enfocó durante muchísimos años en la educación y se conoce en todo el mundo a través de la disciplina positiva. Es una de las ramas prácticas de la teoría atleriana y poca gente sabe que hay una práctica integrativa de psicoterapia, de counseling atleriano, que ahora también la estamos enseñando en español a través de la Universidad de Blancarma de Barcelona. Porque, Anabella, justo eso te iba a preguntar, ¿qué relación tiene, para los que no lo saben, Adler y Sigmund Freud? Ok. Adler y Flora empezaron con la misma pregunta. La pregunta que pensaron es, ¿qué significa ser un ser humano? ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es la raíz de los problemas mentales y las enfermedades mentales? ¿Cómo se pueden prevenir? ¿Cómo se pueden curar? O sea, lo conjunto entre esos dos hombres y otros también es la curiosidad y la necesidad de entender de dónde proviene el sufrimiento humano que no tiene una base fisiológica y tratar de aliviarlo y de curarlo. Pero desde ese punto, aunque trabajaron juntos nueve años en muy malas relaciones, se debe decir, Adler y Freud tenían una interpretación distinta y casi opuesta sobre la naturaleza humana. Y por eso la teoría de Adler podemos decir que es una alternativa al psicoanálisis. El psicoanálisis es una rama de la psicología que tuvo muchísimo éxito en el siglo XX. En el siglo XXI su magia ya empezó a cojear y porque entraron ramas distintas en psicología, la cognitiva, la intersubjetiva, la relacional, la logoterapia, la teoría de Adler, que esas son las teorías de hoy de psicoterapia, lo que está más aceptado en la mayor parte del mundo, son teorías que son mucho más parecidas o relacionadas con las ideas de Adler que con las de Freud, aunque muchos ni siquiera nombran a Adler porque no es que ellos volvieron a descubrir lo que Adler ya había pensado hace muchos años. Porque justo era lo que te iba a preguntar. Hay muchas corrientes que han surgido después que en realidad vienen de Adler pero no se sabe. No sé si por ejemplo la sistémica, la humanista. Sí, algunos le dieron crédito a Adler como Ellis con la terapia conductiva-conductual, Rogers, Maslow, le dieron algún crédito. Pero la verdad es que la mayoría de las ideas de hoy, ellos no conocieron a Adler. Y Adler incluso eso lo pronosticó. Él dijo, no van a conocer la base de estas ideas, pero estas ideas van a surgir nuevamente porque son parte de la vida, de la vida social, de la vida humana. Y eso es lo que realmente está pasando. Los que saben la teoría de Adler muchas veces se encuentran muchas teorías, muchos sistemas de educación y dicen, pero esto es Adleriano, ¿cómo no se sabe? No se le dio suficiente crédito y a veces no porque no querían, sino porque no sabían que la raíz de estas ideas era de Adler. Y Anabella, aunque lo has dicho antes un poquito, ¿pero cuándo sabe uno que necesita un psicólogo? Pienso que cuando una persona se siente mal y sufre y no consigue con sus propios mecanismos, primero uno busca dentro de sí mismo su propia fuerza, sus pensamientos, luego se ayuda con sus amigos, con sus parientes, con su música, con todos los grupos de ayuda que uno tiene y todavía se siente mal y no encuentra como el alivio y no encuentra también por qué me siento tan mal y por tanto tiempo, entonces uno dice, bueno, voy a hacer una terapia. Tengo que... En realidad hay dos condiciones para empezar una terapia. Una es el sufrimiento, que generalmente es continuo. La gente no es que se siente mal y mañana, como el médico hace una cita, ¿no? A veces pasan tres meses, seis meses, o incluso años desde que una persona dice, necesito una terapia y hasta que la inicia. Es una lástima perder tanto tiempo. Pero es un dolor o un sufrimiento continuo y también la persona empieza a entender que yo tengo algo que ver con este sufrimiento. O sea, sí, hay problemas en la vida, mi mujer, mi marido, mi suegra, el COVID, el país, de todo, pero algo tiene que ver conmigo. Es algo que... Porque en terapia no vamos a arreglar el mundo, no vamos a encontrar la vacuna para el COVID. Lo que vamos a hacer es encontrar cómo yo estoy enfocando en este momento este reto y qué es lo que me produce tanto dolor y cómo puedo enfocarlo en forma distinta para aliviar el dolor y aumentar el funcionamiento, la alegría, y formar, crear y mantener relaciones interpersonales positivas y buenas y duraderas. Y, Anabela, ¿qué tiene de diferente la psicoterapia leriana con otras corrientes, otro tipo? ¿Por qué iría una persona a terapia leriana y no a otra? Es una buena pregunta. La mayoría de las personas que van a terapia no saben a qué clase de terapia vienen. Alguien se siente mal, le pregunto a una amiga. La amiga le dice, sí, yo hace unos años fui a lo de esta o este y me ayudó mucho. Y cuando uno llega al cuarto de una terapia, no sabe cuál es la forma... Sabe que tiene, bueno, es psicólogo, psicoterapeuta, o en mi caso es psicotraumatista, pero no sabe en qué escuela estamos entrenados. A mí me parece que es importante preguntarlo, porque distintas escuelas son distintas gafas que nosotros vemos a la persona. Los atlerianos, por ejemplo, una de las cosas que vemos son las estrategias de pertenencia. Ya está sonriendo. Nosotros no buscamos patología. Nosotros no vemos patología. No estamos entrenados en ver patología. No es que no la vemos realmente, pero no pensamos que dar un diagnóstico o decir esto es un trastorno, esto es una, no sé, una deficiencia de personalidad, eso no ayuda mucho a mejorar. Lo que nosotros vemos es dónde las estrategias de pertenencia y de valor se encuentran con un reto que no pueden solucionar. Y a través de fortalecer a la persona y que esté consciente de su valor y de sus fuerzas y de su creatividad y aumentando la flexibilidad de su personalidad y aumentando lo que nosotros llamamos el sentimiento de comunidad, ahí una persona empieza a sentirse mejor y a funcionar mejor. Y a quién, digamos, lo puede ayudar mucho esta terapia, es una terapia enfocada, es generalmente corta. O sea, no es, puede ser una terapia de años, a veces hay gente que incluso en terapia arteriana necesita años porque tiene heridas muy profundas de la infancia, porque falta, es como crecer de nuevo, es como una segunda infancia con un adulto que puede apoyar o fomentar cosas que uno no tuvo en la infancia o que tuvo experiencias traumáticas o muy dolorosas. Pero la mayoría de las terapias arterianas duran un par de meses y la gente también vuelve. O sea, cada tanto, cada un año o dos años vuelve como a hacer otro proceso. Porque la idea no es que algo en mí no está bien, sino que estoy yendo con un mapa en el mundo, el mapa que formé, el mapa cognitivo que formé en mi infancia, en mi primera infancia, y estoy, ahora estoy encontrando un obstáculo que no puedo, no encuentro en el mapa dónde estoy y qué es lo que tengo que hacer. Y lo que vamos a hacer en la terapia es actualizar el mapa para poder seguir el camino con más herramientas, con más alegría, con más seguridad en nosotros mismos. Y esa es la idea. Por eso es una terapia, no es la única, pero es una de las terapias enfocadas. O sea, que sabemos cuál es la meta de la terapia. No es que ahora entramos y ahora años vamos a estar y vamos a ver y la infancia durante mucho tiempo. No, no hace falta tanto tiempo porque cuando nosotros vamos a la infancia a ver de dónde una persona sacó las ideas que tiene sobre la vida, sobre los demás y sobre sí mismo, entonces vamos a actualizar esas ideas y van a ver que los sentimientos, las emociones cambian, las acciones cambian y la vida cambia. Estamos hablando de una terapia que es muy práctica relativamente a otras terapias y que realmente puede cambiar la vida. Mi vida la cambió completamente. Sí, claro, la gente a lo mejor no lo sabe, pero tú tienes un don y eres capaz en una sola sesión, porque yo lo he oído, lo he visto, de dar en el quid la cuestión de una persona porque yo te iba a preguntar qué es lo que pasa en las sesiones, ¿no? ¿Cómo tienes tú esa, cómo logras ver la herida que tiene esa persona? Porque tú has dicho, claro, es una terapia breve, breve que en tu caso con una sola sesión ya puedes hacerle un clic a la persona que tienes enfrente y eso hace una diferencia que la gente dice ¿cómo tarde tanto, no? En llegar a ti. Claro, sí, esto no es magia, no es magia. Primero que tengo 30 años de experiencia con miles de pacientes en todo el mundo, o sea, que eso el diablo sabe por diablo pero más sabe por viejo, ¿no? Entonces, ya tengo muchos años de experiencia, pero incluso en casos de terapeutas nuevos como los que estamos ahora creando y entrenando y vos sos una de ellas, una de mis favoritas en la terapia herneriana, entonces, incluso así las terapias no son tan, no suelen ser muy largas. Necesitamos mucha cooperación de nuestros pacientes pero las personas hoy buscan una terapia efectiva, quieren cambiar, quieren mejorar, quieren ser mejores personas y por eso yo sé que dices que no es magia pero mira, justo en esta semana he tenido tres pacientes y los tres me han dicho gracias, sé que es tu trabajo pero gracias me siento muy cómoda escuchando y lo que no saben es que estás tú detrás de eso porque yo claro, voy cogiendo todo lo que tú me vas aportando yo lo voy llevando a las sesiones y por eso digo que es magia, o sea, yo te lo cuento a ti, tú das en el kit de la cuestión, yo se lo transmito a la persona y abre así los ojos antes como un reflejo de reconocimiento y a mí eso, claro, yo por eso digo que esto engancha, ¿no? Muchas veces hablamos y tú me dices Diana, para, pero engancha porque ves que se ayuda tanto a las personas y que pueden estar mejor y por ellas mismas que para mí sí me parece magia, yo sé, claro, llevas muchos años de trabajo, no ha venido la noche a la mañana, ¿no? Sí, a veces realmente sí porque es un enfoque que como dije es muy práctico, es como ir a la, a dónde está ese paradigma, esa forma de pensar o de sentir que creamos en la infancia y con la experiencia los atletarianos trabajamos rápido, por eso muchas veces las terapias son más rápidas, pero la terapia en sí, lo que estamos haciendo todo el tiempo en la hora terapéutica es enfocarnos en alentar, o sea, en subir la autoestima de nuestros pacientes y en fomentar dos cosas, una es el sentimiento de comunidad, o sea, fomentar lo que esa persona puede dar en el mundo y fíjense que esto es tan distinto a terapias, a otras terapias porque muchas veces y esto es una lástima, es una cosa arleriana que todos deberían haber adoptado hace mucho y es que una persona no puede sentirse bien si no da, si no contribuye, si no es necesaria, si no es empática, si no tiene compasión y eso cuando estamos enfermos baja nuestro interés en los demás porque estamos muy ocupados en nuestro dolor y en nuestra herida y en nuestras necesidades y en nuestras emociones y al aumentar el ver a los demás y dar algo de mí misma uno siente dos cosas, uno se siente que tiene valor, que es necesario, que es significante y la autoestima sube porque me conecto, me siento amada y me siento útil y esa es una de las metas de la terapia arleriana de toda intervención arleriana, también con los niños. Justo, era lo que te iba a preguntar porque me vienen un montón de preguntas y se me están amontonando. Tiber, qué importante es esto que has dicho del sentimiento social, el sentimiento de comunidad para que los padres lo sepan para los niños, para irlo inculcando desde que son pequeños porque parece que no se ha trabajado. Es cierto, lo que pasa hoy es que los padres de hace mucho, digamos mis padres, cuando no estaban muy enfocados en las emociones y en las necesidades de los niños, en esa época era pórtate bien y si no hay un castigo que puede ser físico, que puede ser otro, otro, pero esa era la idea y cuando nosotros crecimos, nuestra mi generación, la de los 60, dijimos, no, nosotros nos vamos a crear a los niños así, nosotros vamos a escuchar, vamos a prestar atención a sus necesidades, a sus emociones, a sus deseos, pero nos fuimos un poco de largo, o sea, pensamos que si nosotros respondemos a esas necesidades y deseos, los niños van a ser felices y agradecidos para siempre, van a cooperar y ayudar y hacer lo que se necesita hacer, no porque papá o mamá dijeron, sino porque es necesario y lo que vimos es que dejamos de entrenarlos en cooperación, o sea, hoy en día el amor hacia los niños, cuando los padres hablan de amor, hablan de lo que los padres dan, te escucho, consideración, hago por ti, te ayudo, mucho, mucho amor, pero lo que no saben y por eso mi conferencia sobre el sentimiento de comunidad para padres se llama el amor hacia los niños, no solo lo que pensábamos, porque el darle a los niños lo mejor de lo mejor es solo la mitad de lo que los padres tienen que hacer, eso es importante y sigan, pero la otra mitad es dejar que los niños nos den a nosotros y a otros. Anabella, cuenta una cosa que yo la cuento siempre, son palabras tuyas, cuando el niño te dice mamá tengo sed y los padres vamos corriendo a llevarle el vaso de agua, ¿qué habría que decir? Sí, primero que el niño ni siquiera dice mamá tengo sed, dice tengo sed y mamá piensa que hubo una orden aquí, yo digo que cuando el niño dice tengo sed la mamá tiene que decir traeme también a mí un vaso de agua. Eso me encanta y además cada vez que lo digo los padres hacen así poner los ojos como platos y dicen ¿cómo no se me ocurrió? Y se nos olvida que ser padres es eso, ayudar a que los chicos se sientan capaces y luego lo otro que te iba a preguntar porque estábamos hablando de eso, de cómo enfocar la teoría algeriana que nos sirve a los padres pero también en las relaciones de pareja yo sé que tienes además un ciclo de conferencias que es bueno es oro y ojalá lo pudiéramos no sé se supiera antes de formar una pareja porque explicas qué es el amor los mitos del amor yo cada vez que me encuentro parejas en las sesiones siempre digo tienen que verlo tienen que verlo entender por qué eliges a una persona y no a otra lo que quiero a esto es una gran oportunidad gracias Diana por todo este reconocimiento y es que con este año con todos los problemas y las limitaciones del COVID se abrió un canal a España y a Sudamérica por el cual yo empecé a dar conferencias y series y siendo por Zoom fueron todas grabadas y todas están en mi website y están en venta por precios muy muy bajos porque yo quiero que esto llegue a todo el mundo así que hay conferencias para padres conferencias para pareja o conferencias de evasión conferencias de emociones un curso básico de la introducción a la teoría de Adler ahí ya hay más de 60 conferencias grabadas o sea que si quieren todo lo que yo sé está ahí y con mucho amor para todos y la serie de parejas realmente una serie de seis conferencias que ayuda es un curso básico de las relaciones de pareja basada todo lo que yo hago es basado en la teoría de Adler esa es mi especialidad yo soy experta en la psicología individual la estoy estudiando ya más de 30 años y enseñando en el camino pero sigo aprendiendo yo también soy siempre alumna siempre y Anabella háblanos del estilo de vida que es lo que nosotros conocemos como la personalidad ¿por qué es tan importante la figura de los padres en la infancia de los niños? cuando de niños nosotros formamos una lo que nosotros llamamos en la teoría de Adler estilo de vida es nuestra forma lo que nosotros pensamos sentimos o hacemos es la forma general de pensar sentir y actuar eso lo llamamos estilo de vida o sea el formar quiere decir que es nuestra respuesta a las preguntas de qué es la vida quién soy yo quién tengo que ser o hacer para sentir que pertenezco en el mundo de qué me tengo que alejar eso es todo la respuesta a esas preguntas es nuestro carácter que es la forma característica de pensar sentir y actuar y al formar el carácter hay influencia de muchas hay muchas influencias y una de ellas son los padres no es la única eso quiero bajar la de los padres la culpa no tienen la culpa de todo realmente no en eso Adler nos libera es una de las otras de las cosas muy distintas entre Adler y la psicoanálisis que el psicoanálisis llevó no sé si fue su intención pero llevó a culpar muchísimo a los padres a la madre sobre todo sobre todo a la madre por supuesto en esa época ahora se culpan a los dos porque los padres ya están más involucrados en la crianza pero antes solo la mamá criaba entonces la mamá tenía la culpa de todo y cuando iban al psicoanálisis hablaban de mamá hay muchas muchas bromas de eso de Woody Allen también que habla de que la mamá le dice mi hijo va al psiquiatra tres veces por semana y habla solo de mí qué alegría estoy feliz estoy feliz entonces los padres no tenemos la culpa de todo pero sí la personalidad de los padres los métodos de educación el ambiente familiar todo eso influye en la formación del estilo de vida y siendo los niños pequeños o sea sobre todo ¿qué edad? ¿qué edad? ¿qué edad? ¿qué edad? el estilo de vida ¿qué edad? el estilo de vida más o menos a los cinco ya está casi formado de todo pero hasta la adolescencia digamos que hasta los 10 11 un cambio en los padres va a ser un cambio profundo en el estilo de vida de los niños luego si ya llegamos a la adolescencia entonces ahí la influencia va a ser menor va a ser más lento y solamente a través de relaciones interpersonales que los chicos nos quieran escuchar o sea que somos una persona positiva en su vida que tenemos una muy buena relación entonces ahí podemos influir pero sobre todo lo que puede llegar a cambiar a niños es el encuentro con los retos de su vida eso es lo que lo va formando pero por eso es tan importante llegar a estos talleres de disciplina positiva y a leer Adler y sobre todo Dry Course que escribió un poco más y los libros de Úrsula y tenemos también en español ahora ya bastante bastante material para para crianza atleriana y si llegamos en la infancia en los primeros años de la infancia los cambios son dramáticos y rapidísimos es algo increíble en dos semanas cuando son menores cuando son menores de cinco años más o menos dos semanas si tienen más años cada vez más y más y más semanas y si son adolescentes meses y a veces años pero se puede pero se puede siempre se puede siempre hay esperanza siempre podemos nosotros también cambiamos no somos las mismas que fuimos hace diez años espero vamos mejorando evolucionando creciendo justo te iba a decir qué pasa con esas mamás que tú lo explicas muy bien con la teoría de ganarse la copa que yo le digo muchas veces que queremos ser superwoman porque creemos que así ganamos pertenencia qué nos pasa a las madres cuando tenemos hijos que además nos pega como un bajón de repente otra vez que al tener el hijo o sí que el sentimiento de que las madres tenemos que ser superwoman tenemos que llegar a todo y hacerlo bien y entonces en cuanto lo que hacemos es quejarnos es como no puedo con todo no puedo con todo claro pero eso que no puedo con todo bueno así sufrimos pero hay algo mucho peor que eso que las mamás que son superwoman crían niños araganes o sea cuando la mamá hace todo el niño no tiene que hacer nada ella está dando vueltas dando vueltas haciendo arreglando comprando cocinando limpiando todo lo hace la mamá entonces el niño entiende bueno acá las cosas está muy bien este hotel me parece que todo bajo control yo no tengo que hacer nada vale pero la respuesta de las de las mamás lo que decimos siempre es ya es que si yo no lo hago no lo hace nadie claro y cuando no lo haga nadie va a pasar algo ¿qué pasa si nadie lo hace? que se queda sin hacer ok y si se necesita hacer alguien lo va a levantar tenemos que entender que los chicos entienden algo pero te diste cuenta que fuimos a crianza y nos fuimos de psicoterapia decimos si querés ahora volvemos pero los chicos quiero mostrarles algo los niños saben algo que los adultos se olvidaron que cuando una persona asume responsabilidad es suficiente no se necesitan dos ahora si yo asumo la responsabilidad y en cierto momento me doy cuenta que no puedo más o que no es correcto quiero pasarle al niño la responsabilidad ahora digamos que esta es la responsabilidad este marcador es la responsabilidad yo te la quiero pasar la responsabilidad yo quiero tenés que levantar un marcador o algo tenés una digamos ok digo muy bien yo se la pasé ahora ella la agarró yo la puedo soltar pero el problema es que mientras yo la tenga vos no la vas a agarrar para que vos la agarres yo la tengo que soltar y cuando la suelto nadie agarra la responsabilidad y ahí va a haber una consecuencia algo va a pasar ok si nadie limpiaba va a estar sucio si nadie compra no va a haber lo que comer entonces ahí alguien va a asumir la responsabilidad y eso es re difícil porque ese tiempo en el cual nadie asume la responsabilidad o sea que en una palabra digo así si acá hay madres y probablemente las hay porque si ustedes entran a un live para aprender más en el medio del día quiere decir que ustedes están sobre todo entonces les diría aprendan a ser menos buen consejo este es nuestro reto nosotros no podemos decir tú hace más tú hace esto no yo decido sobre mí vale lo que yo hago o no hago en vez de decirle a nuestros hijos tú tienes que hacer esto tú tienes que hacer lo otro yo tengo que hacer menos y ver qué pasa eso es lo que no hacemos a eso me refería yo lo de ahí vamos a dejar de ganar la copa y entonces exacto y eso es lo que pasa lo que pasa es que nos llevan vienen esos duendes que nos llevan las copas las medallas las claro nos convertimos en personas normales y ahí perdemos pertenencia de valor y Anabella volviendo a lo del estilo de vida que a mí me interesa mucho el símil que hace es de ocurre un evento cuando ocurre un evento hago una interpretación ¿no? de ese evento que pasó eso me genera una emoción yo el otro día subía un post y decía que primero tenemos un pensamiento hacemos una interpretación y después viene una emoción y claro eso no es así visto desde todas las corrientes ¿qué dice Alder sobre esto? la nosotros la experiencia por ejemplo si una persona se enoja entonces no no dice yo ahora me enojé porque yo interpreté la lo que hizo el evento alguien como una ofensa o una desconsideración sino yo veo el enojo como o la tristeza pienso ¿de dónde viene esa tristeza? pero la tristeza viene de una interpretación voy a dar un ejemplo me parece que va a ser un poco muy fácil entrás a uno de los temas más complicados en la teoría de Alder que es la que las emociones no están unidas están atrás pero puedo dar un ejemplo digamos que tengo un hijo de 10 años que tiene que volver de su del juego no sé de su amigo a las 6 y ahora son las 6 y cuarto las 6 y media y todavía no llegó y llamo al amigo y dice ya salió y llamo a otro no contesta el teléfono ¿ok? este es el evento el evento el niño tenía que haber venido a las 6 son las 6 y media todavía no llegó y no lo puedo encontrar por ningún lado las interpretaciones le pasó algo terrible ¿no? la mayoría de los padres normales la emoción es miedo preocupación histeria y lo que hacemos la acción es hacer todo para encontrar y luego 15 minutos más aparece el niño en la puerta de la casa y ni siquiera se pone cara de que se arrepentió de algo y en ese momento la emoción cambia de preocupación a enojo ¿ok? ¿por qué no cambia de preocupación a alegría? si se demoró mucho, mucho, mucho va a cambiar a alegría después a enojo pero si demoró poco nos vamos a enojar ¿por qué? porque la primera interpretación le pasó algo tengo siento preocupación la segunda interpretación es un chico descarado desconsiderado que no puede ni avisarme a dónde fue y entonces siento enojo en ningún momento el niño el evento el niño no estaba en peligro lo que yo siento tiene que ver con la interpretación y la interpretación de los eventos es siempre de acuerdo a nuestro estilo de vida el estilo de vida es como los anteojos a través de los cuales yo veo la vida yo no veo la vida como es yo veo la vida como soy con esas con esas gafas que me puse cuando era pequeña sobre los cinco años claro hasta los cinco años ya más o menos tenemos una idea de todo quién soy yo cómo es la vida cómo son los demás el otro día leía oía a Jorge Bucay que hablaba de que hay tres preguntas esenciales que no sé si están relacionadas con esas de Adler una de ellas es quién soy yo otra es a dónde voy y con quién quiero ir como que serían las tres preguntas esenciales qué relación tienen con esas preguntas que se hacen los niños en la infancia cómo serían las que se hacen los niños y se responden el estilo de vida de vida diría esas preguntas por supuesto son súper importantes y están en el estilo de vida el estilo de vida es quién soy yo cómo es el mundo y los demás y qué es lo que tengo que hacer para pertenecer en este mundo o sea a dónde voy es qué es lo que tengo que hacer o quién debo ser para sentir para tener lugar en el mundo entonces esa es la digamos la versión adleriana de esa serie y Anabella volviendo a la parte de la psicoterapia que nos habían dejado me parece alguna pregunta lo que pasa es que si no la dejan en el sticker no la puedo recuperar estaban hablando bueno aquí veo una que es dónde pueden encontrar libros sobre este tema qué libros se te ocurren a ti para quien quiera profundizar en Adler aunque ya lo has comentado un poquito sí bueno primero que como dije podemos encontrar muchísimos recursos en mi website que es www.anabelayacet.com pero también hay un libro que fue traducido hace poco al español que se llama El coraje de no gustar que es un libro que escribieron dos japoneses que realmente relatan la teoría de Adler de una forma muy exacta y muy amena lo hacen como un diálogo entre un filósofo y un alumno es algo que recomendaría mucho leer y también por supuesto los libros de Ursula Overs sobre el niño con sentido en castellano aquí está traducido como atrévete a no gustar atrévete a no gustar me parece que es Kiyosaki o algo así no estoy segura Ishiro Kishimi y Fumitake Koga y es atrévete a no gustar y luego los otros que tú comentas de Ursula Overs el del trastorno del niño con sentido y poner límites me parece al niño con sentido o algo así creo que es algo así esos son así los que recomiendas luego por aquí estaban comentando un comentario me decía elegí a mi marido porque iba buscando una buena persona para ser el padre de mis hijos que yo creo que esto ha salido a colación del tema que hemos hablado de la pareja de cómo saber qué pareja elegir y fíjate dice mi padre se fue de casa cuando yo tenía cuatro años y esa era mi necesidad esto estaría enlazado con lo que decimos de esos eventos que nos pasaron de pequeños y a lo mejor nos fuimos al otro lado primero que elegiste muy bien elegiste una persona que sentías que no se iba a ir y se iba a quedar y que iba a ser el padre que vos hubieras deseado para ti él lo es para sus hijos y después por supuesto cada uno se queja de lo que no tiene porque lo que él da el estar el compromiso que él tiene con la familia es algo que se vuelve como dado por sentado y después me quejo de que no lava los platos o de que no quiere hacer conmigo charlas o que no quiere hacer no quiere ir al teatro y tenemos muchas quejas pero nuestra nuestra condición principal de pertenencia en este caso seguridad y estabilidad se cumplen en la pareja y es una muy buena elección porque hay gente que a veces se elige mal como elige alguien que lo retraumatiza en lugar de claro eso te iba a preguntar porque hay veces que se sabe con claridad que elegí mal pero hay otras muchas veces que uno cree que eligió mal y tú esto lo explicas en una de tus conferencias cuando ponemos si nunca la gente no elige mal no es que elige mal elige según quien esa persona es en ese momento nuestro entorno el entorno físico y el entorno social refleja a quienes somos hoy si yo cambio va a cambiar el entorno si yo cambio en mí van a cambiar todos los amigos la pareja o las personas que están van a cambiar por ejemplo digamos que una chica tiene amigas que ella siempre da y las amigas no le dan no retribuyen ni un 10% de lo que ella da yo estoy yo les hago los cumpleaños yo les regalo yo les escucho y cuando yo las necesito ellas no están o no tienen tiempo o no tienen ganas de escuchar ¿ok? eso refleja un estilo de vida de que yo aprendí que para pertenecer tengo que dar y probablemente no me aprecie suficiente a mí misma para sentir que puedo recibir y esto también me da una superioridad moral yo siempre doy nunca necesito nada si yo voy a terapia y cambio y siento que yo merezco lo que yo necesito y lo que yo quiero entonces en las relaciones con estas amigas voy a empezar a plantear mis necesidades voy a decir lo que quiero voy a dejar de dar demasiado voy a dar mucho pero no de más voy a poner límites voy a decir que no entonces pueden pasar dos cosas o que estas chicas digan ok voy a dar más porque esto ya porque te amo y o sos mi amiga y no te quiero perder o se van a ir porque dicen ah esta ya no funciona más ya no me da más sin pedir nada entonces voy a buscar a otra ok entonces eso quiere decir que y eso es importante también para padres chicos si ustedes tienen por ejemplo tienen un hijo o una hija que dicen en el jardín esta se junta siempre con los chicos que no sé que siempre los llevan a hacer cosas malas o que siempre les dicen lo que hacer no sé si usted se junta con estos niños lo que hay que hacer no es alejarlo de esos niños o cambiarlo de jardín de infantes lo que ustedes tienen que hacer es fomentar su sentido de valor porque si yo me uno con un chico que me maltrata o que no me respeta o que no tiene en consideración mis necesidades y mis deseos quiere decir que todavía no siento que valgo lo suficiente y si ustedes se empeñan en subir la autoestima del niño y no de cambiarlo de jardín porque en el próximo jardín también hay otro chico así y porque luego va a venir una adolescencia y ahí está la llave se puede decir que de casi todo Anabella te voy a hacer casi la última ya pregunta y quiero que cuentes porque te iba a preguntar muchas cosas pero voy a elegir esta ¿por qué sentimos culpa? ¿para qué sentimos la culpa? cuando digo he salido con mis amigas y he dejado a mi niño me siento culpable ¿qué nos puedes decir sobre estas madres que sentimos tanta culpa? bueno acá bueno esta es una buena pregunta para realmente comparar la teoría de Adler sobre otras teorías la mayoría de las teorías piensan que la culpa es un sentimiento horrible que las personas sienten cuando actúan en contra de su conciencia ¿ok? o sea si yo pensé que tenía que estar con mi hijo cuando salí con mis amigas entonces yo obré en forma que no está en línea con mi conciencia y por eso siento esos sentimientos terribles de culpa lo que dice Adler de los sentimientos de culpa es que son buenas intenciones que no tenemos o sea pero eso suena mal Adela suena mal suena muy mal suena muy mal pero cuál es la idea yo elegí salir con mis amigas cuando pensé que tenía que estar con el niño primero que nada puede ser que el niño no se quedó solo estaba bien y yo tengo derecho a salir de vez en cuando con mis amigas pero digamos que en ese momento estuve mal el niño se sentía mal por ahí me necesitaba y yo igual decidí salir entonces ¿qué hago para entonces siento que soy una mala mamá porque dejé a mi niño entonces ¿qué arreglito hago? me siento culpable y eso quiere decir el sentirme mal que soy una buena persona y los sentimientos de culpa les voy a dar una idea del profesor Dracos que fue uno de los seguidores más eminentes de Adler él decía así sientan los sentimientos de culpa antes de salir porque fíjense que curiosamente siempre sentimos los sentimientos de culpa después de haber hecho lo que por lo que necesitamos los sentimientos de culpa entonces eso es muy conveniente porque si lo sentiría antes no lo haría y por eso el miedo a la culpa nos hace buenas personas pero la culpa nos hace sentir que somos buenas personas aunque no lo fuimos en este caso fuimos nuestra mejor versión Tiene su utilidad lo de la teoría del uso que es también muy importante el para qué y ya tengo que aprovechar y pedirte que pongas el ejemplo que explique lo de que tenemos dos lenguas una aquí y otra en los zapatos porque me estoy acordando de esa mamá que no va a la playa y se queda en casa cocinando un ejemplo que ponías tú ¿qué es eso de tener dos lenguas? Adler podría haber dicho parece no es un dicho de Adler pero podría ser muy Adlerano que nosotros los seres humanos tenemos dos lenguas una en la boca y una en el zapato y Adler siempre dice fíjense en el zapato fíjense en lo que una persona hace no en lo que dice para saber lo que una persona eligió tenemos que ver lo que hizo y por eso en ese sentido la teoría de Adler y también la terapia de Adler es dura en el sentido de que es eficaz es rápida es alentadora pero sí nos invita a tomar toda la responsabilidad todo lo que te 100% de responsabilidad de nuestra parte de lo que depende de nosotros sobre todas nuestras elecciones y eso incluye pensamientos sentimientos y acciones y por eso no es una teoría tan popular es mucho más popular culpar a los padres culpar a los demás culpar a mi infancia culpar a todos entonces eso es lo que pasó pero en esta teoría no en esta teoría uno asume la responsabilidad y y el precio es la responsabilidad pero uno gana libertad autenticidad y vivir realmente plenamente en una forma en la mejor forma posible día a día Anabella un día tienes que hablarnos de la tendencia que hay ahora a la evasión a poner excusas a justificar porque ahora cuando te oigo decir esto pienso en cuántas veces decimos no, no pero no es verdad yo si no he ido es porque no podía yo me habría encantado oír pero no podía me tenía que quedar con mis hijos entonces cómo nos engañamos o nos autoengañamos a nosotros mismos y claro la teoría de Adler en eso no es nada contemplativa o sea te dice lo que es y lógicamente lo hace cuando estás preparada no, no es que si hablamos no es que no es contemplativa es muy empática pero también es muy es estimuladora es como es confrontativa pero empática bueno esa es una pregunta que vamos a tardar un par de años sin contestar porque hice sobre eso un doctorado y escribí sobre eso un libro esa es mi soy experta en evasión en la gente que no hace y realmente sí ese es un tema para otra vez ese es el de salto al agua ¿es algo así? saltar al agua saltar al agua sí el libro en hebreo se llama saltar al agua vamos a ver cómo lo traducen bueno Anabella pues no sé si quieres añadir algo más a mí me ha encantado tenerte ya lo sabes no sé si quieres alguna cosa que se nos haya quedado por ahí que creas que sea importante me parece que es importante que hay ahora comunidades en España en toda España y en toda Sudamérica hay comunidades que uno puede encontrar talleres los talleres que vos haces y tus amigas tus colegas tenemos ya la primera edición del máster atleriano que quiere decir que ya hay psicoterapeutas atlerianas en España y en Sudamérica lo que no había fuera de Úrsula y de mí que hablamos español hay muchos pero en otros países y me parece que estamos haciendo una revolución y quiero invitarlos a todos a conocer más la teoría de Adler porque la teoría de Adler es una teoría que va a mejorar la calidad de vida nuestra de nuestros hijos en todos los enfoques de la vida en una forma que ni siquiera la pueden imaginar y los que probaron un poquitito incluso de esas talleres de disciplina positiva ya lo saben que es lo que esto puede ofrecer Anabella cierras con esa frase que cierras tú las conferencias de que solo tenemos una vida sí yo digo solo vivimos una vez pero si lo hacemos bien una vez es suficiente no es una frase mía es de May West sí me parece la vida es demasiado corta para desperdiciarla entonces tenemos que me parece los invito a vivir bien y a ser bien y así nos vamos a sentir bien bonito pues muchísimas gracias Anabella nos vemos prontito gracias a todas por venir gracias chao hasta pronto chao chao